Bueno, quiero dedicarle algunas palabras al Poimo de Santos en este momento que estamos grabando. Quiero ayudar a todo el gente, dedicar al Canal C y a todos los que trabajan aquí. Gracias por lo que dejaron actuar con mi bandoneón. Quiero regalar al público, espero les guste mi música. A mí me ayuda a pasar esta soledad y a encierro. Les pido que se queden en casa para bien de todos, así alejarnos de este maldito virus que dure cien años. A pedirle a Pancho Sierra también y a su espíritu que nos libre de esta desgracia. Queremos vivir en paz, gracias. Dedico a toda mi familia, dedico y felicito a todos los doctores y enfermeras. Gracias. Gracias.